Lo digo acá al señor, como se lo digo a cualquier congresista, a mí no se me da la gana que ustedes coman de mi plata. Lo que tiene que hacer es cerrar el restaurante del Congreso. Cerrarlo. Que no exista. Si quiere un té, se pide su té de libre, ahora y rápido. Si quieres agua, te la pides de libre. Y si tienes plata, buena obra. Si no, que te mueras de hambre, no importa. Con tal 630 congresistas. Si muero uno de hambre, ya me van a la necesidad. No, pero yo no creo que eso solucione. No, ¿sabes por qué soluciona? Porque la gente los detesta a todos, porque tú no puedes explicar en un país donde la gente se está muriendo de hambre porque es una situación real, el por qué tú comes con 25, con 80, con 180 soles. Ese es el punto, hermano. Y ustedes no lo quieren entender. Tienen que cerrar, tapear, nada. Quieren té, te lo haces. Ir por ese lado, de seguir con esa candaleta, yo creo que no beneficia de nada. Para mí no es candaleta. Lo único que fortalece esa narrativa en contra de una institución importante. Yo te voy a contar, en este canal todos los programas tienen una caja chica, ¿ya? Y yo soy el director de este programa. Yo nunca he utilizado ni un sol de caja chica de este canal. Y yo soy el dueño de PBO. Y tengo un montón de cajas. Nunca he ido a ningún restaurante. Porque el ejemplo lo tengo que dar yo. Autoridad absoluta. Tu alcalde de Lima ha cortado todos los gastos. Y él se paga el almuerzo. Él se paga el almuerzo. Y no cobra sueldo. Entonces, el que quiere ser austero es austero. Y ahorita estamos en una situación... El aire acondicionado de este set está mal logrado de que yo ingrese acá. ¡Punto! O sea, tienes que dar el ejemplo. Tampoco podemos irnos al extremo de prácticamente no tener los ambientes adecuados como para que la gente... ¡Error! No solo los congresistas, sino también los propios trabajadores de planta, los servidores... ¡Error! ...que están allí y van a hacer su trabajo. ¡Error! Sino cómo se hace el trabajo parlamentario de la mejor manera. No, estás equivocado. Vivan ustedes como la mierda que vive el Perú. Júganse sin agua, sin aire acondicionado, comiendo lo que los demás comen, porque el común de ustedes en su vida han ganado 18 mil soles. Entonces, si ustedes creen que hay que darles comodidades, ninguna comodidad. Trabaja en condiciones hostiles. Trabaja mal. Sufre para que la gente cuando menos perciba... ¿No es cierto? Que haya alguien capaz de trabajar en condiciones adversas. Yo te puedo asegurar que el 99% de los congresistas nunca han tenido acondicionado ni en su casa ni en su oficina. Yo te puedo asegurar que así trabajemos en una choza, el Congreso va a seguir siendo impopular. Perdón. Hoy en día, con el enemigo que tienes, trata... Ese enemigo que se tira la plata en tremenda consultoría, nos va a decir nosotros cómo tenemos que... No, hermano, te lo estoy diciendo yo, que yo soy el que me he peleado. ¿Me entiendes? El que ha votado castigo ha sido yo, no tú. Y el que ha denunciado las asesorías y consultorías miles de veces, y hemos llamado a la señora por eso esta calidad, ha sido yo. No los congresistas. Entonces yo sí tengo autoridad moral, porque me has impuesto todos los días, decirle, corten el tema, se están haciendo daño y le están haciendo daño a la democracia. En buen romance, hermano, le están dando balas al enemigo.